Al toque no va Y lo hizo otra vez Con el tipo de sentimiento Inspiración De Niqueo Promo Desafirio Sí Son, son, son Conoche en sur Alberto Neganijo Pampa Producción Pal que sabe Julio Vargas Pasito pa' delante Pasito pa' delante Pasito pa' delante Pasito pa' delante Banadería de Lima Fui Marconye En el de Chiclayo Cuéntame Que es lo que pasa No me dejé con esta angustia Cuéntame, cuéntame a mí No a la gente que no le importa Si no me amas Vuelte a mí, me lo De una vez Que todo quede ahí Si no me amas Si no me amas Cuéntame a mí, me lo De una vez Que todo quede ahí Por ahí Por ahí, ay, me confesas Que todo quede ahí Por ahí, ay, me confesas Que todo quede ahí Porque a mí, ay, me confesas Porque a mí, me llegó tu amor Y que yo, yo te dejé Porque a mí, me llegó tu amor Y que yo, yo te dejé 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 Viste todo Viste todo Y줘 Y tú, tú toda T eşitas Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Oye, ¿qué ves? Agregado Chopelo Empe ngulero Piguelito Por los chinos sur Se cita el borón, los tieblos rojos El Trujillo, chiquilín Cuéntame, cuéntame a mí Si no me acabe, que no me importa Si no me amas, cuéntame, dímelo De una vez, que todo quede ahí Si no me amas, cuéntame, dímelo De una vez, que todo quede ahí Por ahí, hay mejor pensar De una vez, que todo quede ahí Por ahí, hay mejor pensar De una vez, que todo quede ahí Por ahí, hay mejor pensar De una vez, que todo quede ahí Porque a mí, que todo quede ahí Chotano con Chapacha, Biringo Ay, Chotano Mezclarlos a los cuatro No sale nada No sale nada Chotano con Chapacha, Biringo Fuiste tú Fuiste tú Y fue el mejor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Finverdúnez Banalería del Hispán Valguezán Rico pan Me traiga fantástica aventura Tú, ha Baila bailar Tú, ha Baila gozar Tú y yo Sampiro sensual Pero tú y yo Sampiro sensual Pasito pa' delante Pasito pa' atrás Pasito pa' delante Pasito pa' atrás Pasito pa' delante Pasito pa' atrás Sonata para ti, Mosefú Sampiro sensual Confesión a Yair Lo máximo, la gente de Confesión a Yair Mi brother Yair, a Yair